Bueno, realmente es una cosa que no se trata de lo que entendamos, nosotros no lo entendamos, ¿no? Yo creo que los que tienen que entenderlo son los que mandan, ¿no? El Consejo de Administración, en este caso ellos han decidido su institución y ahí no podemos hacer ni decir nada nosotros, son cosas ya de ellos, ¿no? ¿Cómo crees que va a influir este cambio? Pues no sé, ¿no? Esperemos que no influya mucho y consigamos la victoria el domingo, ¿no? Yo espero que el equipo esté trabajando bien, el equipo está dejando, digamos, la pierna en el campo y yo creo que solo falta una victoria que llegue, que entre la pelotita y que consigamos aguantar un resultado, un partido con la portería cero y esperemos que llegue ya esta semana, ¿no? ¿Qué opinión tienes de Claudio? Lo has tenido varios años como segundo, ahora como primero, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves preparado? Sí, yo creo que Claudio lleva ya bastantes años ahí aprendiendo de bastantes entrenadores y más los años que ha jugado él, yo creo que es un hombre capaz de coger las rentas del equipo y yo creo que mejor que él no conoce a nadie, a los jugadores, ¿no? Y bueno, pues esperemos que le salga todo bien y que esté mucho tiempo ahí en el banquillo, ¿no? ¿Qué os ha dicho, qué os ha pedido en estos primeros entrenamientos? Bueno, al principio poco, ¿no? Porque todavía no es el primer entrenamiento que hacemos con él, pero sobre todo que la gente trabaje, que la gente se concentre y que estemos todos unidos, que es la única forma de sacar esto para adelante, ¿no? El trabajo duro y bien hecho, ¿no? ¿Entendéis que va a ser temporal o que puede tener, depende de los resultados, más semanas? Yo ya te he dicho antes que ojalá lo tengamos ahí bastante tiempo, ¿no? Yo te digo que no sé si la decisión es temporal o no, pero yo creo que si el equipo funciona, yo creo que Claudio va a estar ahí con nosotros y esperemos que eso ocurra, ¿no? Que el equipo empiece a funcionar ya, que el equipo empiece a ganar y que Claudio, te digo, no esté haciendo muchos años ahí con nosotros, ¿no? ¿Piensas que va a revolucionar mucho el equipo, que va a cambiar futbolistas? Ya ahí no puedo decir porque, bueno, de momento todavía no hemos hecho prácticamente nada, sino simplemente hoy un poco de trabajo de fuerza y yo creo que ya durante la semana pues iré viendo un poco lo que pienso hacer de cara al domingo, ¿no? ¿Qué os ha dicho Vidal en la despedida? Pues desearnos mucha suerte, ¿no? Pedirnos que sigamos trabajando como hasta ahora, que hay plantilla para sacar esto para adelante y que él confía en los jugadores que hay para estar en una posición bastante mejor. Más tranquila de la que estamos y nada, es darnos mucha suerte, creo, ¿no? Oye, ¿y el derbi cómo lo ves? El derbi, como todos los derbis, ¿no? Son partidos difíciles porque, bueno, son dos equipos que estos partidos solo suelen tomar bastante a pecho y es complicado, ¿no? Pero bueno, yo también por otro lado lo veo asequible porque ya llevamos dos años consecutivos andando allí y yo creo que es un rival que en este momento nos puede venir bastante bien para conseguir esa primera victoria tan deseada, ¿no? ¿Pero lo que son ellos favoritos? Bueno, que se sientan favoritos, cada uno se siente. Yo en mi caso no tengo que decir quién es favorito, no, ¿no? Estos partidos son diferentes y yo te digo que tenemos muchas posibilidades de ganar allí y vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo, ¿no? ¿Ya ha recuperado del problema del otro día? Sí, un poco todavía flojete, ¿no? Porque, bueno, he perdido algún que otro kilillo y nada, esperemos que ya vaya recuperando con el paso de los días. ¡Gracias! ¡Gracias!